La Iglesia Peregrina La Iglesia Peregrina La Iglesia Peregrina Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Y si el Señor nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los queridos nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará.